Hay que reformar las relaciones entre Marruecos y España. El exministro de Asuntos Exteriores español Javier Solana expresó, en una entrevista con Skinnews Arabia, este jueves, su esperanza de reformar la situación con Marruecos, después de que las relaciones con España se pusieran tensas debido a la afluencia de miles de migrantes, de ellos a Ceuta bajo dominio español. Durante, la entrevista, Javier Solana acusó a Marruecos de permitir el paso de migrantes, y agregó que este asunto generó tensión en la región. Pero añadió que la situación hoy en Ceuta es más tranquila, porque las fuerzas marroquíes están trabajando para controlar las fronteras, destacando la necesidad de reformar la relación con Rabat. Inicio Noticias de Actualidad Noticias de Oriente Medio Ventana del Magreb Estados Unidos Mundo Deportes Ciencia Economía Varios videos Nuestros programas Transmisión en vivo Radio Actualización de fotos Infografías Artículos de opinión Archivos Mayor que soldado Javier Solana Hay que reformar las relaciones entre Marruecos y España El ex canciller español Javier Solana, en una entrevista concedida a Skin News Arabia, el jueves, expresó su esperanza de reformar la situación con Marruecos, después de que las relaciones con España se agriaron debido a la afluencia de miles de inmigrantes desde ella a Ceuta, que está bajo el dominio español. Durante la entrevista, Javier Solana acusó a Marruecos de permitir el paso de migrantes, y agregó que este asunto generó tensión en la región. Pero añadió que la situación hoy en Ceuta es más tranquila, porque las fuerzas marroquíes, están trabajando para controlar las fronteras, destacando la necesidad de reformar la relación con Rabat. El ex canciller español negó que algo en el comportamiento europeo haya cambiado hacia Marruecos, dada la existencia de acuerdos y cooperación, tenemos buenas relaciones con Rabat. Cuando se le preguntó sobre una conexión entre la recepción del líder del polisario y la afluencia de, inmigrantes de Marruecos, Solana respondió que no veía ninguna conexión. Indicó que la solución es fácil, según él, hablando de cerrar las fronteras y fortalecer la vigilancia, que chill cosas que marcan el inicio del Vlade de la Emergenqui. Las autoridades españolas habían acusado a su homólogo marroquí de agresión y negociación en el tema migratorio, tras la afluencia de miles de migrantes al territorio de Ceuta, en el norte del reino, administrado por España. La ruptura con la ciudad administrada por España de Melilla, la noche del miércoles. Recientemente, las relaciones entre Marruecos y España se tensaron, luego de que el país europeo recibiera al líder del Frente Polisario Separatista, Ibrahim Ghali, en su suelo, para su tratamiento. Más de un tercio de los 8.000 inmigrantes que cruzaron a Ceuta han sido devueltos, mientras que España ha reforzado su presencia militar para evitar que lleguen más.